Queridos amigos, queremos hacerle una atenta y cariñosa invitación a que nos sigan en San Juan TV y desde luego los invitamos a que sigan viendo nuestras cápsulas de la Casa Hogar San José en donde ustedes podrán aprender mucho de los ancianos, cómo quererlos, cómo cuidarlos y bienvenidos a esta de su casa.